Música Esto es el anónimo FATO La cita es en el poli cartel Allí estarán los mejores representantes del hardcore nacional e internacional Bogotá, Colombia, ánimo FATO Si eres peligro en el rap, seguimos esta doctrina Con devoción e inspiración son en cada sinfonía Poesía, rimas, filosofía, estilo de vida Noche, días, allá no es la música